¿Va a ser tolerancia en ese sentido? La gente lo sabe, la gente lo sabe que aquí en Campeche ese tipo de cosas no se dan y no se dan primeramente porque hay una enorme civilidad en los ciudadanos de Campeche y en la otra porque las autoridades actuaremos con ser tolerancia. El hecho de que estén descontentos o no descontentos por una medida económica no autoriza a nadie para efectuar robos, saqueos o meterse con intenciones malsanas a propiedad privada. Se aplicará todo el peso de la ley a quien dañe o intente saquear supermercados y tiendas de autoservicio. Así lo advirtió el fiscal Juan Manuel Herrera Campos al exhortar a los campechanos a no caer en psicosis por presuntos actos vandálicos. Agregó que ya se investiga el origen de los múltiples mensajes de amenazas de saqueos que circulan en las redes sociales y que han llevado a los supermercados a tomar medidas de seguridad. Yo creo que más que una cuestión de que exista una psicosis, hay personas malintencionadas que están buscando nada más para figurar de alguna manera y crear esta misma. Sin embargo, se ha estado en contacto con las diferentes cámaras empresariales y las autoridades de los tres ámbitos de gobierno, sobre todo el tema de seguridad, lo que es tanto las Fuerzas Armadas del Ejército Marina. Juan Manuel Herrera Campos señaló las mismas medidas para quien pretenda robos o ataques a gasolineras, pues dijo que aunque hay libertad de manifestarse, eso tiene que ser sin afectar propiedad ajena. La gente sabe y sabe bien que si intenta meterse algún autoservicio, alguna gasolinera, alguna tienda de conveniencia a robar, pues van a acabar en la cárcel. La libre manifestación está garantizada, la Constitución nos permite a todos hacerlo, sin embargo, esto será siempre y cuando no afectemos los intereses de otras personas. Para Telemar Noticias, Yesenia Akem.